Nuestra isla se despide de la presencia física de Rogelio Martínez Fure. Con una alabanza ofrendada por bailarines y músicos del conjunto folclórico nacional, del cual fue fundador, iniciaron sus honras fúnebres en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y es que este espacio fungió como uno de los escenarios principales donde irradió su sapiencia. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque estamos diciéndole hasta siempre a nuestro apure o canani Rogelio Martínez Fure. Por supuesto no podía ser con lágrimas ni con nada, sino con toda la alegría y con la cultura que él defendió, con las uñas, con el corazón, con el alma, con esa cultura que él defendió tanto, con eso le estamos diciendo hasta siempre, no a Dios, hasta siempre, apure Fure. Realmente la cultura cubana tiene que agradecer que haya habido un Rogelio Martínez Fure. Ofrendas florales a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, acompañaron sus cenizas. Martínez Fure nos lega un vasto pensamiento, por lo que resulta imprescindible resguardar su obra para bien de nuestra cultura. Yo creo que sería muy importante que pudiéramos crear un espacio para su memoria, una especie de fundación, una organización, un centro, para desde ahí poder irradiar esa sabiduría que él tuvo, socializarla con los jóvenes en el momento actual que vive Cuba, pero sobre todo por el paradigma de la africanidad como esencia de la resistencia cubana. Nosotros ahora pensamos que lo que nos queda es preservar su legado, que es importante, tiene una gran obra. Estamos proponiendo a la creación del fondo Rogelio Martínez Fure y que ese fondo se instale en la Casa de África. La partida de Rogelio Martínez Fure deja un vacío en sus familiares, amigos, compañeros, en la gente que lo conoció y le debe aprendizajes. Hoy le vuelven a agradecer con la certeza de que su estirpe nunca se olvida. Gracias Rogelio, gracias. Omairi Lorenzo, Sistema Informativo de la Televisión.